Mio mio! Cindy, ya dale! Cindy, preparada? Si! Ehh, más bonito? O esperamos algo? Vamos! Así te quedas, si! Y es que corre, levanta los piernas, por favor! 1, 2, 3, corre Cindy! Corre con todo, corre con todo! Dale! corre corre, corre! Más, 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 más! Sigue corriendo un poquito más! Ya está! Vájalo Amigo, ahí nomás No, 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 pero la chica va a querer que es ella La que vuela, la que vuela Cindy Excelente, buen aterrizaje